...donde tú te perteneces, te vas a decir con peso, un bolivianito, no lo creo, Jesús te quiere, Dios te ama, el Espíritu Santo está contigo, gracias papito, el amor siempre está como la Virgen de María de Guadalupe, gracias papi, muchas gracias, tres personas que he visto, Gracias, ¿eh? ¿Qué? ¿Tenés informato? ¿Tengo boleto? ¡Gelatina, gelatina!